Nunca, manos arriba a todo el mundo No sé que tienes un nuevo amor Si me pare que te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, como la flor Tanto amor, tanto amor Me diste tú, ese marichito Me marchó, yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras cómo duele perder tu amor Cuando a Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, como la flor Tanto amor, tanto amor Me diste tú, ese marichito Me marchó, yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Como la flor, como la flor Tanto amor, tanto amor Me diste tú, ese marichito Me marchó, tanto amor Me marchó, yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Eso, Ana, que paso Yeah!